Los pescadores artesanales de la región de los ríos, ojo, los pescadores artesanales, los que salimos a trabajar, los que pescamos de verdad, los que salimos y estamos constantemente en el mar, hemos decidido un par de acciones acá en la región de los ríos. Primeramente conformamos un comité donde estos pescadores artesanales, tenemos la misión primeramente de conformar un movimiento donde eventualmente vamos a tomar la decisión de tomar acciones. Esas pueden ser de fuerza, como pueden ser de conversaciones con el parlamentario y otras cosas más. Son diferentes acciones que vamos a tomar. Pero eso no vamos a tomar una decisión como consejo de este gran movimiento que hemos tenido hoy día acá en Valdivia y hemos citado para la próxima reunión de la misma que ha sido el sitio hoy día, ojalá con más actores. Hoy día juntamos casi 120 personas. Esperemos que para la próxima reunión vengan muchos más porque así validamos de mejor manera nuestras acciones al seguir. Así que, como les digo, nos sentimos contentos y orgullosos porque hemos logrado un objetivo que pensábamos que no lo iba a dar, pero sí logramos el objetivo final que fueron porque los pescadores ya no pueden soportar más estas humillaciones.